Bueno, aquí habría que considerar dos puntos, es decir, cómo documentar las mejoras que ya están hechas, pero que todo mundo sabe que existe, pero no están documentadas. Y la otra sería cómo promover nuevas mejoras que ya estén desde inicio documentadas. A final de cuentas, la sugerencia más rápida es tienes que implantar un sistema de mejoras rápidas. Así se le llaman Shor Kaizen o en inglés, en japonés se dice Teian. Este sistema de mejoras rápidas que tienen toda una teoría y tienen toda una metodología para hacerlo, te va a ayudar para que todo el personal, pues no solamente pueda registrar y documentar las mejoras que ya implantó de manera, puedes implantar el sistema de manera retroactivo, es decir, documentar todo aquello que ya se vive en la organización y que nunca fueron reconocidas las personas. Y vas implantando el mejor, el sistema de mejoras rápidas para que las mejoras que ahora son nuevas se vayan ya documentando bajo este sistema. No importa que no tengas toda una capacitación en el método de solución de problemas o en herramientas estadísticas, porque las mejoras se pueden dar no necesariamente de manera con problemas que sean totalmente cuantitativos o que tengas que hacer validación de causa. Pero la recomendación en particular es que implantes el sistema de mejoras rápidas.